Buenas tardes guerreros y guerreras, les habla John Jairo Velázquez Vázquez, hoy vengo a decirles por qué cerraron la otra página, la cerró el miserable del Micha para vender los likes, teníamos casi 24 mil seguidores. Gracias por encontrarme de nuevo, esta es mi página oficial porque hay nueve páginas falsas, pueden visitar mi muro y allí están todas las direcciones de mis redes sociales para que nos vamos a comunicar por todas partes, por Twitter, por todos los lados. Muchas gracias por encontrarme, estoy muy contento de empezar esta página porque esta página ya está segura, está protegida por mi equipo y por mí. El que tenga alguna duda de que soy yo como hay tanta página falsa, yo le envío un mensaje de voz, lo voy a estar muy pendiente. Un abrazo, Dios los bendiga, los quiero mucho, gracias por el apoyo.